Jairo Calixto, el presidente López Obrador sigue marcando agenda, pues, en México, a los opositores, a los conservadores, a los grandes medios de comunicación, pero también, pues, en lo que respecta a América Latina en su conjunto. Alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que llamar a la unidad, pues, el que finalmente es lo que da más fuerza, da más vigor, da, evidentemente, un trabajo en común, porque estamos en un territorio en común, tenemos una lengua en común, tenemos mucha historia y cultura en común, y también muchos atropellos vividos en común. O sea, es decir, nos unen demasiadas cosas, por ejemplo, por supuesto, mucho más de las que nos hacen distintos. Entonces, creo que está ahí el punto. Desde hace muchos años se ha hablado de la unidad latinoamericana, ¿no? Y luego, por eso, inventaron la OEA, esa cosa tan fea, que en realidad no ha unido a nadie, nunca la ha unido, más que para estar esperando a ver qué dice el tío Sam. No, ese ha sido el papel de la OEA todos estos años. No se le recuerda, ahora sí que un acto de bien a esa organización, y menos en los últimos años, que ha estado encabezada por el señor Almagro, que, bueno, ya vimos que es un desastre, que ya lo va a estar investigando, lo cual me da mucho gusto, y que, pues, no solo por viejo cochino, que también tiene las lluvias, pues, ya sabe que tiene sus ondas a la Donald Trump, pero también tiene unas ondas ahí muy, muy mafujas. Yo creo, ahí, entre paréntesis, creo que ahí van a salir las cosas que fueron a hablar, pues, todos nuestros distinguidos compatriotas, que fueron ahí a pedir chiche, ahí en, ahí en la OEA, entonces, saldrán, ya imagino, ayúdanos a acabar con el maldito comunismo, me imagino, ahí las frases de Lorenzo Córdoba, de, este, de Chifrano Orioles, y de tantos Marquito Cortés, todos los que fueron a darse su vuelta por allá. Pero bueno, esta unidad latinoamericana, de todas maneras, ha existido de una u otra manera, a pesar de la OEA. Hemos visto muchos momentos de unión y de apoyo, ¿no? Pero, tristemente, no han, pues, no han encontrado una salida, una salida que realmente, pues, cambie el rumbo de Latinoamérica. Creo que esta es una buena oportunidad, sobre todo porque ya hay una buena cantidad de gobiernos de izquierda, ¿no?, que más o menos están en esta, en esta, en esta intención, y lo cual, pues, eso, evidentemente, no, no le gusta nada a todo, a toda la, la calderoniza, no le gusta nada a la, a la derecha, y la ultraderecha, este, también latinoamericana, que también, pues, tiene sus poderes y tiene sus recursos, y tiene, por supuesto, y ha tenido siempre el apoyo del tío Sam. Entonces, es, es, es importante que se, que se haga esta idea, es importante que todas las naciones van buscando un, un, una onda incomún, y por ejemplo, esta idea de, pues, nada más luchar contra la inflación, ese, ese monstruo que siempre está acechando ahí, que está escondido siempre los arrabales, que siempre está metido en la maleza, bueno, pues, es importante impedir que las naciones latinoamericanas, pues, se, sean llevadas, como siempre, al, al baile, este, inflacionario, que ya sé que es, además, es el gran monstruo, ¿no?, de, de, que siempre nos dicen, ¿no?, no, 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 si le subes, si le subes el, el salario a los obreros, inflación, ¿no?, si, si le bajas el salario a los del INE, inflación, entonces, así está, siempre, siempre, siempre la inflación es el monstruo que está ahí, cercano a nosotros, y creo que es importante, este, primer punto, y todos los que se está haciendo alrededor de todo eso, me parece, me parece una, una gran idea, y que, pues, pone a Parichayotes a todos los demás, ¿no?, que decían, no, eso no se puede, pues, claro, que se puede, ya lo estamos viendo, lo cual, nada más de pensar en la carita que puso Claudio 3X González, después de escuchar esto, bueno, además de lo, de lo de, este, Iberdrola y todo lo demás, le ha, le ha de ver dado, bueno, ¿qué te digo?, una, una dispepsia cuátruple. Claro, y claro que se puede, José, Jorge Luis, pues, bueno, también la importancia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en este tema de, de la Unión Latinoamericana y del Caribe, en contra de la inflación, pues, identifica plenamente que la inflación es un problema, un problema global, un problema regional, y así, como es un problema global, pues, se debe de combatir, por eso, este llamado, esta nueva organización, a paz y alianza de países de América Latina y el Caribe contra la inflación.